Hola, soy Jeremy Pine y soy la conexión del personal con la Cooperativa Federal de Cooperativas. El Consejo Internacional se fundó justo hace un poquito más de un año en la Conferencia de Cooperativas de Trabajadores y durante ese tiempo hemos sido un pequeño grupo de personas que estamos tratando de encontrar maneras para servir a los miembros de la Federación de Estados Unidos para ayudarles a aprender más sobre movimientos internacionales, al igual de encontrar oportunidades para aprender y compartir las mejores prácticas. Hoy tenemos un par de menciones de bienvenida sobre la Federación en sí y después tenemos nuestros oradores. Voy a dar una presentación breve para los oradores. Camila Piñero Harnaker es directora para strengthening para fortalecer cooperativas y organizaciones. Tiene más de 25 años en experiencia de desarrollo de cooperativas con énfasis en trabajadores de cooperativas de trabajadores, institutos de trabajadores. Su investigación, consultoría y enseñanzas no se ha enfocado en el sector cooperativo y la política pública y el ecosistema de apoyo. Antes de estar en CBA en 2019, trabajó como investigador en la universidad, la Universidad de California en Riverside y el Centro para el Estudio de Economía Cubana en La Habana. El siguiente orador, Jason Nardi, es presidente de Ries, el movimiento de solidaridad italiano. Es una red internacional que promueve todos los aspectos de la economía solidaria. Durante cinco años fue coordinador del Consejo Internacional de Ries para la promoción de la economía solidaridad social y actualmente es delegado de la Unión Europea. Trabaja en empresas sociales y con miembros institucionales y cooperativos en el mundo. Es reconocido por el Consejo Económico y es miembro del Grupo de Trabajo Interagencia Internacional de la ONU. Nuestra tercera oradora va a ser Diana Dogvan desde el 2018. Diana ha sido secretaria general de SICOPA, la Organización General de Cooperativas de Industrias y Servicios y SECOP. Previamente era oficial de políticas durante 10 años de ambas organizaciones. Es miembro de no sé cómo se pronuncia. El grupo experto europeo sobre la economía solidaridad desde el 2004 al 2008 fue consejera de políticas para el ministro de Bélgica encargado de oportunidades iguales. Antes de comenzar con nuestros oradores, tenemos un par de eventos que pueda compartir con todos. Tenemos un webinario sobre organizaciones de bases, tenemos una reunión del Consejo de Política y Defensoría y nuestra reunión anual de otoño va a suceder el 12 de octubre. En algún lugar en el chat van a ver algún enlace a esta diapositiva que va a tener enlaces que pueden hacer clic que van a poder registrarse para cosas también. Y por favor, si son unos de sus miembros y quieren asegurarse que tengan beneficios de trabajadores, por favor, registren, regístrense en este enlace. Como mencioné, la reunión de miembros va a ser el 12 de octubre. Se puede registrar a través de esta diapositiva y si quieren sostener nuestro trabajo, lo precisamos mucho. Nos encanta tener más personas que nos ayuden a construir una economía guiada por trabajadores aquí en Estados Unidos. También hay becas para eventos que tenemos, aunque si están preocupados por los costos, por favor comuníquense para que queremos que todo sea tan accesible como sea posible para todos los que están interesados en aprender. Hay nuevos recursos de nuestra clínica de cooperativas sobre cómo empezar cooperativas. Todo esto está disponible y por favor pueden pueden navegar esto. Ahora le quiero pasar el micrófono a Camila para que podamos aprender. Juntes. Déjenme dejar de compartir pantalla. Hola. ¿Me escuchan? ¿Ven la pantalla? Sí. Hola de nuevo. Gracias a la Federación por esta invitación. Soy admiradora del trabajo de la Federación y como ven de mi biografía es el sector de la cooperativa en la que he enfocado mi trabajo. Así que me da mucho gusto estar aquí con ustedes. El día de hoy voy a estar presentando el trabajo que hace NCBA ICLUSA, NCBA ICLUSA internacionalmente específicamente sobre desarrollo de cooperativas en primera, por si no lo sabían, que es NCBA ICLUSA, NCBA ICLUSA es la asociación más grande y más antigua de cooperativas. Es como la organización paraguas para las cooperativas en Estados Unidos y tiene más de 100 años. Y pueden ver en la federación es uno de nuestros miembros. Tenemos federaciones como diferentes sectores, actividades económicas. También tenemos cooperativas primarias e individuos que son miembros. Nuestra misión ha sido desarrollar, avanzar y proteger el modelo de negocios de cooperativas. Y hacemos esto a través de abogacía, liderazgo de pensamiento, educación y entrenamiento. Y lo más relevante a hoy es apoyar a cooperativas y proyectos de desarrollo de comunidad en Estados Unidos, en Estados Unidos y en el extranjero. Brevemente, como mencioné, empezamos en el 2000, en 1916, como la liga de cooperativas de Estados Unidos y como 30 años después, al final de la Segunda Guerra Mundial, NCBA ICLUSA ayudó a establecer el CARE, que es cooperativas para la asistencia de remitencias de Europa. Como 30 minutos después del inicio de NCBA ICLUSA, hubo esta necesidad como cooperativas para apoyar a otras personas que tenían necesidad y apoyar a las personas en Europa a reconstruir después de la guerra. No sé si saben, pero las cooperativas tuvieron un rol muy importante en la reconstrucción después de la Segunda Guerra Mundial. En los 50s, el gobierno de India pidió apoyo de NCBA ICLUSA con desarrollo de cooperativas y uno de los proyectos que siempre mencionamos de ese periodo fue que apoyamos con otras organizaciones la creación de IFCO, que es la cooperativa de fertilizantes de granjeros de India, que tiene como 3 millones de miembros y es una de las cooperativas más grandes en India. Y están dirigiéndose más hacia fertilizantes orgánicos ahora. No voy a entrar en detalles, pero pueden ver desde el principio, NCBA ICLUSA al principio se comprometió a apoyar las cooperativas en otros lugares y hemos ayudado al gobierno de Estados Unidos a establecer programas que son a largo plazo que aseguran que podamos hacer este tipo de trabajo con otras organizaciones. Entonces, algunos de estos programas que implementamos están financiados por Estados Unidos, USAID, pero también el Departamento de Agricultura y otras fundaciones y fundaciones y otros gobiernos, pero es principalmente del Estado del gobierno de Estados Unidos. Y no sé cuántos 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 de ustedes estén familiarizados con estos programas, pero estos son algunos de los programas principales que están financiados por USAID y el Departamento de Agricultura de Estados Unidos. Y pueden ver que a través de estos fondos en el 2022 en CBA ICLUSA pudo implementar como 17 proyectos en 19 países, alcanzando a más de 7000 organizaciones, 100.000 personas. Algunas de ellas como 40 por ciento eran miembros activos de cooperativas y el portafolio es de varios años, entonces no es un portafolio de un año. Y rápidamente esto es solo para aquellos que quieran profundizar más en todo el trabajo que hace en CBA ICLUSA solo quiero decir que tenemos tres áreas de práctica o áreas de práctica de experiencia y el último en azul es fortalecer cooperativas y grupos de productores. Entonces ese es el que yo estoy coordinando. Hacemos todo lo que se relacione o es sobre desarrollo de cooperativas. Tenemos claro áreas técnicas de monitoreo, de evaluación y de aprendizaje y de inclusión social. Y sobre desarrollo cooperativo lo que todo el trabajo que hacemos, como saben, siempre está guiado localmente. Por las organizaciones que estamos apoyando en otros países y estas organizaciones pueden opinar sobre lo que hacemos y participan desde el principio, desde los proyectos y las actividades. Y siempre está basado en lo que ellos necesitan. Si es que no tiene sentido, no lo hacemos. Está basado en sus necesidades y sus prioridades. Y claro, tiene que estar alineado con los objetivos de los financiadores o donantes. Y siempre está basado en colaboración, aprendizaje y adaptación. Aprendemos unos de otros, trabajamos juntos y nos adaptamos a circunstancias que cambian y de lo que va, como vamos aprendiendo. Entonces, brevemente podemos decir que el trabajo que hacemos sobre desarrollo cooperativo se trata sobre desarrollo de capacidad. No trabajamos solamente con las cooperativas. También trabajamos con lo que llamamos organizaciones productoras que pueden ser grupos asociados de producción como pre cooperativas o organizaciones que tienen el potencial de a lo mejor no volverse cooperativas formalmente, pero por lo menos comprometerse a los valores y los principios. Hasta donde sea posible y tenga sentido. Entonces, claro, trabajamos con estas cooperativas enfocándonos en fortalecer su organización, pero sabemos que tienen que entregarle a sus miembros. Entonces, cualquier cosa que la cooperativa necesite en cuanto a inserción o cómo estar mejor localizados en el cambio de valor y el intercambio. Y pensamos que la intercooperación es clave para el éxito de cualquiera, cualquier cooperativa, especialmente si su meta es tener un impacto positivo en su comunidad. Entonces, tratamos de facilitar esta intercooperación. También algo que hacemos es fortalecer estas entidades locales que tienen un mandato para apoyar a las cooperativas. Entonces, esto puede ser público o privado, instituciones públicas o privadas, organizaciones que estén en estos países. Entonces, nos aseguramos que sean parte de los proyectos para ver cómo es que lo que nosotros hacemos puede fortalecer para que haya sostenibilidad en esta actividad, este impacto. También tenemos en los últimos 15 años más o menos hemos trabajado sobre reforma legal y regulatoria como parte del movimiento de cooperativas y liderado con el sector de cooperativas de trabajadores. Entonces, ha sido obvio que otras barreras legales dañan el desarrollo de las cooperativas en muchos lugares. Entonces, parte de nuestro trabajo ha sido facilitar la reforma de la legislatura existente y promover nueva legislatura cuando se necesita. Más recientemente, hemos hecho un esfuerzo enfocándonos en inclusión financiera de cooperativas potenciales para facilitar esta inclusión financiera o acceso a finanzas, al igual que como ayudamos a los miembros y a las organizaciones a adaptarse al cambio ambiental. Sabemos que las cooperativas son sobre inclusión social, pero hay las cooperativas pueden ser aún mejores en este aspecto, especialmente algunas cooperativas, particularmente agricultoras, que son las cooperativas principales con las que trabajamos. Rápidamente, nada más quiero presentar o compartir esta escuela de negocios de cooperativas que hemos desarrollado como resultado del impacto de la pandemia en algunos de los países donde trabajamos, en donde no podemos trabajar en persona durante mucho tiempo. Entonces, empezamos a desarrollar estas plataformas en línea que tienen cursos que ayuda a organizar eventos virtuales, comparte recursos, tiene las organizaciones pueden tomar esta prueba para asegurarse de que identifiquen cuáles son sus necesidades en cuanto a entrenamiento. Y también cuáles son los recursos que pueden encontrar en sus países, la nueva página no se ve así, la acabamos de lanzar creo que la semana pasada, pero pueden ver la página de la red. Ahí está Business School punto Coop y tenemos y hemos podido sabemos que la educación en línea no es la mejor, pero a veces, especialmente cuando estamos tratando de alcanzar a mujeres y a gente joven, tenemos. Hemos descubierto que era muy efectiva en alcanzar a estas poblaciones y entonces nos da mucho gusto que haya alcanzado a tantas personas inicialmente eran más que nada gente joven y mujeres, pero mientras van ayudando a otras personas en sus familias y sus organizaciones a empezar esta escuela, la participación de otros de hombres y de otros tipos de personas ha incrementado. Este es un recurso para cualquier persona en el espacio de cooperativas que estamos abiertos a compartir si quieren asociarse con nosotros o si tienen conocimiento que quieran compartir, que sea útil o si quieren participar como estudiantes, estamos en el proceso de expandirnos a Estados Unidos con la ayuda de uno de nuestros proyectos. Entonces, 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 para que los cursos que están siendo ofrecidos sean más en respuesta a las necesidades de algunas cooperativas y desarrolladores de cooperativas en Estados Unidos. Ya que no tengo mucho tiempo, voy a decir que la comunidad con la que trabajamos sigue el enfoque de CLUSA, que fue un enfoque desarrollado por dos facilitadores en África en 1982, según recuerdo, y se caracteriza por toma de decisiones a nivel local, capacitación a nivel local, y tiene que ser una capacitación intensiva en base a las necesidades organizacionales a nivel local. Y siempre enlazando este entrenamiento conectado con los resultados en cuanto al negocio, haciendo una conexión que las cooperativas son un negocio, necesitan tener ganancias. Y para poder también al mismo tiempo servir mejor a sus miembros y enfocándose en un enfoque de asistencia, mirando la organización y los sistemas en los que están entretejidos. Tenemos más información al respecto, pero pensé que sería importante compartir esto. Finalmente, creo que sería importante mencionar que somos también miembros de la Alianza Cooperativa Internacional en la región de las Américas, Cooperativas de las Américas. Y miembros de la Junta Directiva de las Américas participamos también en la Plataforma de Desarrollo Cooperativas, que era parte de la Alianza Cooperativista Internacional. Somos realmente parte del movimiento global de cooperativas y tratamos de contribuir lo más posible y ser tan activos. como es posible y en algunos de los comités como cooperativas agrícolas que apoya también Sicopa y participa la Federación de Estados Unidos en Estados Unidos. Hay también el Consejo de Desarrollo Cooperativas en el extranjero que reúne a todas las cooperativas en los Estados Unidos, que hace trabajo internacional y también parte de la Alianza de Agrinegocios y esas son algunas de nuestras membresías principales. Y para cerrar, se nos dijo que cuando enfocarnos en los metas de desarrollo sostenible y decidimos que íbamos a enfocarnos en la reducción de la pobreza, dándole la capacidad a las personas, dándole la capacidad a las personas, usando el modelo cooperativo lo más posible, enfocándonos en cero hambre, en actividades de género, consumo responsable. Y para todos estos, sabemos que las asociaciones o colaboraciones son claves. Voy a parar ahí y gracias por la invitación. Muchas gracias, Camila. Y para cualquier persona que se unió, tuvimos un problema técnico de compartir los diapositivos y no pudimos traducirlos. Si hay una versión en español de esa presentación y si quieren recibir esa diapositiva, por favor envíenme un correo electrónico. Y estoy poniendo mi correo, mi dirección en el chat y vamos a incluir eso en los recursos. Gracias. Ahora me gustaría invitar a Jason Ardy a participar o a hacer su ponencia. Sí, hola a todos. Estoy muy agradecido y feliz de estar aquí. Ver a personas del otro lado del mundo. Y de hecho, como pueden ver, voy a hablar tanto a nivel de redes globales e internacionales y también locales. La economía solidaria es un poco de todos. Es un movimiento local, global al mismo tiempo. ¿Pueden ver las diapositivas? Muy bien. No sé si los pueden ver mejor así, de esta manera. Muy bien. Puede ser una presentación de RIPES y también responder a algunas preguntas que Jeremy me envió de antemano, especialmente las conexiones con el movimiento cooperativista, por supuesto. Las cuales están diferenciadas en de muchas maneras, pero están ahí presentes. ¿Qué es RIPES? Es una red de redes de redes que reúne a muchas formas de cooperaciones territoriales y circuitos de redes sectoriales, de comercio justos, de comercio justos, de aspectos financieros, cooperaciones alimentarias e intersectoriales. También nació alrededor de 1997 en América Latina. Y ahí la influencia es muy fuerte de la economía solidaria social con los movimientos para economía popular y liberación, filosofía y teología y reuniéndose con los economía más tradicional, social de Norteamérica y Europa. De hecho, los movimientos mutualistas, los movimientos de trabajadores, movimientos cooperativistas y más allá, con otros movimientos de justicia social y de comercio justo, etcétera. Todo esto se compaginó con varias reuniones grandes en continentes diferentes, creando este movimiento intercontinental, interseccionando con otros movimientos sociales y ambientales, especialmente por medio del Foro Social Mundial y otros espacios de convergencia. Entonces, hoy día tenemos RIPES en todos los continentes a diferentes niveles de desarrollo en diferentes continentes. Entonces, está NUSAN, la red de solidaridad de economía en Estados Unidos. Hay varias redes en Canadá, unas 30 redes en América Latina, 40 y pico en Europa, etcétera. La red europea no fue una de las primeras. Se formó un poco tarde, hace unos 12 años. Celebramos los 10 años hace un par de años y se fundó en Barcelona. Y hoy tiene miembros en 22 países. No solamente en la Unión Europea, tenemos el Reino Unido, pero también Rusia y Turquía, por ejemplo. Entonces, nuestra idea de Europa va más allá de la Europa política o la idea política de Europa. Y pueden ver aquí una imagen de las muchas redes y organizaciones, algunas atadas con universidades, algunas con autoridades locales, algunas con movimiento cooperativa, algunos con redes territoriales, redes regionales y municipales. Disculpa, Jason. ¿Estás avanzaste a una nueva diapositiva? ¿No la han visto todavía? No. Solo vemos la primera diapositiva actualmente. Bueno, veamos qué pasa aquí. ¿Pueden verlo ahora? Sí. Sí, muchas gracias. Voy a regresar a esta. Y esta. Pero les voy a dejar las diapositivas para que puedan distribuirlas. Nos vamos a enfocar en la red italiana ahora, que es un ejemplo entre varias redes, que es una de las más desarrolladas, junto con la red España y Portugal. Son algunas de las más históricas, pero hoy día estamos trabajando en Europa Central y del Este, desarrollando sus redes nacionales, mucho más. El tipo de organizaciones que son miembros de Ríos. Algunas están muy bien organizadas, son distritos de economía solidaria y comprenden algunos productores locales, empresas, grupos de consumidores, autoridades locales. Algunas veces es instituciones académicas con las que trabajamos, etc. La idea es tener un mercado local, que es no solamente intercambio económico, sino también social y de otros tipos. Y luego hay cooperativas agrícolas comunitarias teniendo incluso autoorganización como pueblitos ecológicos, movimientos a nivel local. Ahora, los últimos años han sido difíciles para todos, incluso para el movimiento de economía solidaria. Pero por otro lado, ha sido una oportunidad para crear una nueva ola, involucrar a mucha gente joven en tratar de salir de las múltiples crisis en las que estamos y tratar de imaginar y ser conscientes de construir una nueva sociedad. La estrategia que tenemos en Ríos y a nivel europeo es de tres áreas. Uno es construir los ecosistemas territoriales y promover las prácticas y estas redes, y por lo tanto, apoyar la intercooperación entre diferentes miembros y organizaciones. El segundo es reconocimiento institucional, los normativos, las regulaciones y la deregulación. En algunos casos donde hay obstáculos a los nacimiento de diferentes intercambios, por ejemplo, el uso de moneda a nivel local y la incidencia política que hacemos tanto a nivel local y a nivel más amplio. Y el tercero es ser parte de un movimiento más amplio y fortalecer la economía solidaria social, principalmente por medio de campañas y alianzas con los movimientos de economía transformadora. Y para esto organizamos en el 2019 y 2020 un foro social mundial de economías transformativas, invitando a muchas redes diferentes, principalmente de Europa y alrededor del mundo. Fortunadamente, vamos a celebrarlo en Barcelona el 2020, pero llegó COVID, así que tuvimos que transformarlo todo en línea y no fue lo que estábamos buscando. ¿Qué estamos buscando en cuanto a transformación de la economía? Estamos mirando cómo transformamos las dimensiones de poder, de ser poder concentrado, verticalista, a maneras distribuidas y también dentro de nuestras organizaciones, cómo transformamos conocimiento y cultura y lo hacemos gratis y abierto y disponible a todas las personas con el enfoque de los bienes comunes, la economía y finanzas, enfocando la mayoría de la economía, la soberanía alimentaria, comunidades de producción energética y todas las maneras que podemos incluir la solidaridad y, por supuesto, transformando la relación que tenemos con el medio ambiente, recuperando el espacio que hemos perdido con la globalización de la economía. Y estamos viendo también con el crecimiento de los movimientos ecológicos. Hay también las generaciones que están viniendo ahora, son las generaciones de las crisis financieras y de las crisis ambientales tremendas que tenemos ahora. Estamos buscando conectar todas estas cosas, pero la solidaridad está conectada con la democracia, una solidaridad y democracia fuerte. El movimiento ha jugado un rol muy importante después de la Segunda Guerra Mundial y eso ha sido la forma cooperativista que hemos promovido. La autoorganización, el enfoque de los bienes comunes y el hecho que compartimos los recursos y queremos ir de una economía egoísta a una economía ecológica o de ecosistema. Y rápidamente para dar otros vistazos dentro de qué queremos decir con economía solidaria. Hay una gran porción, la porción más grande de la economía es invisible. Es la parte por debajo del iceberg. Es lo que no está contado. Y lo que, cuál es la economía de cuidado, etcétera. En lugar de comodificar la naturaleza, etcétera, queremos valorar esto de una manera diferente. Así que para resumir en cierto sentido lo que la economía social y la economía social porque queremos una economía social social en un sentido, es que podemos responder a la necesidad humana a través de actividades económicas que deben estar enlazadas con justicia social, con la integridad ecológica y las maneras de desarrollar comunidad, democracia, fortalecimiento y la democracia deliberada y la autogestión de organizaciones. Hay muchas formas, diferentes alternativas. No voy a repasar toda la lista aquí, pero lo que tratamos de hacer es de desarrollar redes y crear pactos entre las diferentes formas. Así que en vivienda, en finanza, en comercio y en diferentes formas de producción, en Fab Labs, en lugares en los que compartes cosas, etcétera. Creemos que podemos tener una economía que sea una forma de después del crecimiento de la economía y necesitamos la colaboración de todas las formas alternativas de la economía. son las más antiguas para tener una historia y una experiencia grande y las diferentes formas que están surgiendo también. Y bueno, voy a ir rápidamente aquí porque quiero llegar a esta parte sobre cómo la economía solidaria tiene los diferentes aspectos de como el círculo económico. Entonces, sí es una forma de economía circular, pero pone la justicia social, la democracia al centro y las necesidades al centro. Entonces, no se trata de reciclar o eso es mucho, mucho más. Se trata sobre crear relaciones y confianza entre los diferentes componentes y redefinir qué es el crecimiento, qué es el éxito. Por ejemplo, las organizaciones de economía solidaria pueden crecer, pero se multiplican y se replican en lugar de cometerse más grande. Hay un cierto tamaño más allá del cual las relaciones democráticas ya no son posibles. Entonces, tienes que dividir y crear cooperaciones dentro de las nuevas entidades. Y finalmente, como que el sueño se trata de cómo modificar todo lo que ha sido privatizado y cómo modificado, rediseñar nuestros espacios, las ciudades, con un énfasis muy fuerte en lo en común y los espacios compartidos y el enfoque de la naturaleza que sea agricultor, entonces, para que esté basado en la comunidad y un enfoque integrado. Y tenemos diferentes retos y para esto no sé. He estado hablando mucho, probablemente Jeremy, así que tú deténme, pero para esto es importante entender que hay evoluciones también en la manera en la que nos relacionamos con las formas legales con las que trabajamos y podemos pensar en expandir nada más por el tiempo. Tenemos como una hora para preguntas y respuestas. Voy a terminar esta diapositiva. Entonces, por ejemplo, en Italia tuvimos como 15 diferentes formas de entidades legales para cooperativas, las cooperativas de vivienda, social, de transporte, de crédito, de finanza, y tenemos un nuevo formulario que es como un híbrido que es la comunidad de comunidades que es como de varias partes interesadas esta cooperativa y creemos que las ciudades pueden volverse en ciertos sentidos cooperativas en sí mismas en la manera en la que están siendo supervisadas y cómo pueden enfocarse en la economía. Necesitamos más formas de empresas comunitarias que sean propiedad pública y de ciudadanos y necesitamos mejorar la idea de que el público no es solo el Estado, podemos tener público no del Estado, propiedades públicas y con actos de colaboración territoriales y estos todavía no tienen reglamentos. A lo mejor no queremos que tengan regulaciones, pero queremos que tengan el espacio para explorar y crear diferentes formas en las que las personas, los ciudadanos, residentes de todos tipos sin discriminación puedan reunirse y auto manejar estos servicios, estos espacios. Y esto es lo que estamos anticipando, lo que queremos ver en un momento de mucha presión, urgencia, crisis en el que tenemos que continuamente encontrar maneras para reaccionar y siempre tenemos menos espacio que se está haciendo más pequeño para poder crear. Necesitamos mantener esta parte creativa que continúe y creo que la colaboración que viene de los diferentes movimientos es muy importante. Gracias. Muchas gracias. Muy interesante. Si hago, si trabajo con otras economías sociales, solidaridad, entonces estoy un poco familiarizada. y muchas de las cooperativas del movimiento fuera de Estados Unidos no están familiar. Entonces, a continuación, bueno, antes de que sigamos adelante a Diana, quería decir, si alguien de las personas nuevas están teniendo problemas con la interpretación, por favor, mándale un mensaje a Kate. Kate, les va a ayudar a acomodar cualquier cosa que necesiten. voy a invitar a Diana a hablar y déjenme compartir tus diapositivas. Gracias, Jeremy. Y gracias por invitarme a este webinario. Me da mucho gusto conocer a muchos de ustedes y a escuchar las otras presentaciones también y soy secretaria general de SICOPA, que es la organización internacional de representación de cooperativas en la industria y de servicios. Voy a dar un poco más de detalles sobre eso para decir que actualmente estoy en Brujas, en Bélgica, aquí en Europa. aquí es donde está basada nuestra oficina. Siguiente. Entonces, SICOPA ha sido establecida o fue establecida hace 70 años más. Entonces, no somos tan jóvenes y SICOPA es la organización sectoral de la de la Alianza de Internacional de Cooperativas y sea y van a ver un poquito de podemos seguir adelante a la siguiente diapositiva. Creo que va a ser más fácil. Entonces, ahora estamos entrando en esta arquitectura muy compleja de la familia cooperativa. Aquí ven al ICA, la Alianza Internacional Cooperativa. Tenemos ocho organizaciones de sector. Aquí ven SICOPA aquí en azul para industria y servicios, pero hay siete otras organizaciones sectoriales de ICA, ICA, como de agricultura, pescada, pescador, pesca, pesca y de seguros y vivienda y bancos. Y esto al contexto americano con NSBA, que es esta organización que es de varios sectores. Nosotros SICOPA también tenemos oficinas regionales, tres al momento, pero esperamos ver una cuarta pronto. Tenemos una oficina en Europa que se llama SICOP o SICOPA Europa. Por cierto, soy secretaria general de ambas organizaciones de SICOPA y de SICOP. Y no sé por qué SICOPA porque tiene el equipo, son parte de SICOPA. SICOPA históricamente era parte de SICOPA. Entonces, compartimos el personal. Entonces, por eso tengo este doble puesto. Y la oficina de SICOPA está en Brujas, Bélgica, porque las instituciones europeas, los parlamentos están aquí. Y todo eso está aquí en Brujas. Entonces, por eso es que el personal de SICOPA está en Brujas. También tenemos una oficina regional para las Américas que se llama SICOPA Américas, que, por cierto, tiene dos organizaciones subregionales. La presidenta es Daniela Paisler, que creo que la vi conectada, o la Daniela. Y la otra es SICOPA Américosur. Y lo más reciente y que se creó el año pasado fue SICOPA Asia-Pacífica, pero que va creciendo muy rápido. Y como dije anteriormente, esperamos ver pronto la creación de SICOPA África. Siguiente. ¿Dónde están ustedes en esta arquitectura? Entonces, por ejemplo, una cooperativa de trabajadores basada en Estados Unidos está afiliada, paga cuotas de membresía a la oficina. Y Camila, corrégeme si estoy mal, pero creo que la federación es miembro de NSBA Clusa y NSBA Clusa es miembro de ICA. Sí, veo que Camila está de acuerdo. Entonces, así es como estamos conectados todos. Entonces, la federación es miembro de SICOPA. Para ser miembro de SICOPA tienes que ser una federación. Solo tenemos federaciones afiliadas y necesita ser un miembro o miembro de un miembro, que es el caso de esta federación. Entonces, así es como estamos conectados. Entonces, podemos decir que SICOPA les representa a ustedes directamente en Estados Unidos. Siguiente. Entonces, un poco de datos sobre nosotros. Tenemos 55 miembros del globo. va a ser un mapa. Tenemos miembros en 36. Países son federaciones nacionales de cooperativas que están representando cooperativas de trabajadores de industrias y servicios dependiendo del país. En algunos países las cooperativas están organizadas por tipo. por ejemplo en Italia van a tener o en España por ejemplo van a ser organizadas por el sector de esta actividad de industrias y servicios. En nuestra red decimos que representamos más o menos más de 65 empresas cooperativas en el mundo que emplean como a 4 millones de trabajadores. Pero hay muchas más en la red que no solo son que no son parte de nosotros todavía creo que es parte de nuestro objetivo es conectar a todas las organizaciones representando las cooperativas de trabajadores en todo el mundo. Pero sabemos como ven aquí que los números son mucho más grandes de los que representamos. Siguiente entonces este es el mapa como ven muchos de nuestros miembros están localizados en Europa aquí hay unas razones históricas por eso están conscientes las cooperativas de trabajadores históricamente aquí han estado y aquí ven a las Américas y el Asia-Pacífica son bastante iguales y África por el momento no tenemos muchos miembros pero es por la razón que dijimos anteriormente porque en África primero los sectores son están menos desarrollados en cuanto a cooperativas cooperativas de agricultura de ahorro y de cooperativa y otras razones que a menudo no están organizadas como federaciones sectoriales pero estamos trabajando para desarrollar enlaces más fuertes con la del momento de cooperativas africano acabo de poner algunas actualizaciones acá porque el mapa es un poco antiguo y sí claro nuestros miembros en Estados Unidos es la federación de cooperación de cooperativas de Estados Unidos me equivoqué en el acrónimo y Esteban Kelly a quien a lo mejor conocen es miembro de la junta directiva de PSICOP al igual que Daniela Praisler automáticamente como representante de PSICOP Norteamérica también es miembro de la junta directiva de PSICOP entonces pueden ver que Estados Unidos está bien representado en la junta de PSICOP y somos muy cercanos siguiente entonces aquí hay un poco de información del 2016 un poco antiguo estamos actualizando nuestra información a nivel global no es fácil porque no todos los miembros tienen datos muy actualizados pero aquí pueden ver los diferentes sectores que son parte de PSICOP aquí están clasificados en base a los estándares internacionales pero la industria incluye una variedad muy amplia de manufacturera electrónico informática cerámicas textiles servicios incluye cuidado educación cultura transporte etcétera y el sector de construcción es muy claro el sector de servicio es el sector de mayor crecimiento de nuestra familia próxima ahora les voy a mostrar los diferentes tipos de tipos pueden ver 74% son de cooperativas de trabajadores y la segunda categoría más grande son cooperativas sociales que proveen cuidados servicios sociales o cooperativas que se enfocan en grupos mayormente excluidos también tenemos cooperativas de productores y estamos tratando de definir algunas por ejemplo cooperativas de productores independientes puede ser cooperativas de trabajadores independientes o cooperativas entre gente auto empleada próxima entonces que hacemos diría que tenemos cuatro áreas principales de actividad incidencia política es una de las más importantes representamos los intereses de las cooperativas primero dentro del ICA aunque somos parte de la misma familia tenemos que traer la voz del sector de los diferentes tipos de cooperativas en la familia de cooperativas y seguro que tiene la misma en los Estados Unidos y lo que hacemos dentro del ICA traemos las voces de las cooperativas pero también en organizaciones internacionales en las Naciones Unidas trabajamos con las agencias que lidian con empleo la organización internacional del trabajo estamos trabajando en el WID la está trabajando en estándares para trabajo de plataforma y esta es una lucha muy importante para nosotros porque como puede imaginarse estamos aquí primero para promover cooperativas como una solución viable para que se organicen los trabajadores en plataformas pero también para traer estándares de calidad en esta área de trabajo que está sufriendo en cuanto a condiciones laborales y es un ejemplo de algo que estamos trabajando en la organización internacional de trabajo somos también un lugar donde miembros y federación pueden aprender mutuamente así que organizamos muchas actividades actividades de aprendizaje en pares pero estamos también un lugar para inter cooperación ayudamos a que los miembros se conecten pero también poder solidaridad internacional y hemos visto en los últimos años diferentes situaciones de conflictos o desastres naturales podemos organizar solidaridad internacional en nuestra familia conocimiento también tratamos de dar seguimiento a las últimos números no somos un centro de investigación pero producimos reportes y estudios que pueden ver en el sitio web tratamos de dar seguimiento a las actualizaciones desarrollo también proveemos consejo a los gobiernos por ejemplo apoyamos desarrollo de trabajadores de cooperativas de trabajadores en diferentes países en el último año tuvimos un proyecto con el gobierno de Grecia y recientemente el gobierno de Singapur que está buscando una solución para trabajadores independientes y querían consejos de cómo crear cooperativas entre estos trabajadores y proveemos este tipo de consejo y también proveemos el establecimiento de nuevas federaciones donde no existe actualmente próxima y dos minutos más creo que estamos ahí aquí tenemos algunos ejemplos de actividades que proveemos a los miembros muchos se mencionaron de antemano tenemos un boletín psicopalink y organizamos muchas actividades en línea lo tratamos también de visibilizar a nuestros miembros que hacen tratamos también que las cooperativas sean visibles aunque principalmente hablamos con federaciones también tratamos de escribir historias sobre cooperativas para que la gente imagen a la gente que está detrás de las federaciones y realmente nos gusta mucho este tipo de actividades la próxima diapositiva eso es casi todo pero aquí hay algunos recursos que pueden ser interesantes tenemos una declaración de trabajadores de cooperativas que hemos acordado todos los países en psicopa que es psicopa y es muy interesante que compartimos esto con diferentes continentes y países y contexto tenemos lo mismo para cooperativas sociales estándares globales para cooperativas sociales y aquí pueden ver otros reportes que están en el sitio web y la última diapositiva compartí los próximos eventos que tal vez están interesados hay un excelente evento que va a ocurrir a finales de esta semana en Bologna esta semana va a ser compartido virtualmente vamos a estar discutiendo una cooperación en cuanto al uso de nuevas tecnologías y va a ser la primera asamblea de personas en cooperativas de tecnología si están interesadas pueden encontrar toda la información en el sitio web también organizamos todos los años una escuela de cooperativas sociales con en Italia esto es solamente en persona y luego en noviembre vamos a tener también un taller sobre trabajo plataforma durante la conferencia europea en la economía social en España y esperamos que sea compartido también aquí es donde pueden dar seguimiento y gracias por su atención y voy a estar muy feliz de responder cualquier pregunta que tengan en todos ustedes muchas gracias Diana voy a estar tomando parte de la escuela internacional de cooperativas en octubre si alguien quiere aprender más voy a estar reportando de vuelta al consejo internacional y podemos compartir más información puedes compartir algunas de las preguntas que surgieron en el chat si una de las primeras preguntas era una pregunta para recursos y pregunta que si hay recursos en cuanto a las comunidades de solidarias parece un concepto contradictorio y me me gustaría escuchar más sobre empresas que son propiedad estatal Camila puede compartir sobre esas empresas que son propiedad parcial estatal creo que sé por qué se está preguntando creo que diana y jason pueden expandir un poco más al respecto porque se llama cooperativas sociales en italia por ejemplo y cooperativas solidarias que no están comun en canadá pero creo que esta pregunta se relaciona a participación que pueden tener cooperativas locales en juntas cooperativas solidarias y es una pregunta fascinante esto se relaciona con modelos de gobernanza para cooperativas de múltiples partes representadas que creo que es el futuro el presente y el futuro para las cooperativas de expandir el impacto de cooperativas pero le voy a permitir a jason indiana que respondan porque ellos conocen mejores áreas si por favor si de cierto camila lo dijiste muy bien tenemos algunos ejemplos en italia en francia no solamente de cooperativas de múltiples partes representadas sino también autoridades locales puede ser uno de los miembros pero es muy importante decir que las cooperativas siempre son autónomas e independientes porque uno de nuestros principios cooperativistas es realmente el caso en el sector de sectores de servicios generales como lo llamamos en Europa servicios como cuidado educación cultura etcétera tradicionalmente los servicios que fueron financiados por el estado pero con la privatización de esos servicios vemos mucho más reacciones comunitarias y es donde también entran las autoridades públicas y estos modelos de representación múltiple funcionan muy bien porque garantiza que los intereses de diferentes partes sean consideradas y es también un modelo muy interesante en Italia por ejemplo las cooperativas son están cooperando con las autoridades públicas con contractos públicos por ejemplo cuando las municipalidades las ciudades están comprando o externalizando o externalizando algunos servicios van a establecer cierto estándar y tienen una historia larga de cooperación pero lo que es interesante es que en algunos sectores claves por ejemplo el sector de cuidado son también reconocidos por las autoridades públicas que están en fase de co-creación de servicios vemos a las autoridades invitando a las cooperativas sociales incluso antes de para co-diseñar los servicios para los adultos mayores o ciudadanos vulnerables es un cooperación muy interesante entre las autoridades locales y cooperativas excelente Jason algo que quiere agregar no yo creo que eso cubre la mayoría creo que lo subrayando el hecho que la cooperativa tiene que ser una asociación autogética no puede tener diferentes partes representadas diferentes membresías pero tiene que mantener su independencia para que no sea propiedad del estado pero puede funcionar en propiedad estatal y tenemos algunos ejemplos mucho en Francia lo que llaman terceros espacios que son estos espacios donde hay colaboración entre muchas empresas cooperativas trabajadores independientes trabajadores culturales etcétera una cosa un ejemplo de italia donde tal vez estamos adelantados o retrasados es diferentes maneras hay una tendencia ahora de privatizar las cooperativas de welfare porque cuestan menos y porque los trabajadores no tienen contrato estatal pero tienen un contrato privado por ejemplo maestres es típico en el sector educativo pueden ser despedidos muy fácilmente o contratados solamente cuando son necesarios y esto crea mucha precariedad en lugar de buena economía así que tenemos que ser muy cuidadosos de cómo se usa esto muchas gracias termina cuál es la próxima pregunta que surgió en el chat si la siguiente pregunta es de carrie stemburg y lori simmons es en general como las cooperativas se están lidiando cuando tienen que competir en la economía capitalista si yo puedo tal vez interpretar para la gente a nivel internacional en los Estados Unidos las cooperativas siempre tienen desventaja casi siempre y esto es tal vez una pregunta de cómo han sido más competitivos en ciertas situaciones lo interpreté correctamente yo puedo volver a romper el hielo pero creo que hay bastantes cosas que muestran que hay un mito que es que es muy útil para los poderes capitalistas para que tratan de disminuir cooperativas como una forma o una organización y particularmente trabajadores pero hay bastante investigación que muestra y compara estaba viendo un estudio que compara el rendimiento de cooperativas sin enfocarse en la agricultura con la investigación global cooperativa en todas las secciones y algunas de esas estilos que ven el rendimiento de cooperativas se comparan con firmas de inversionista no he visto las conclusiones de esto porque el papel no permite que es lo que está surgiendo pero creo que hasta hace algunos cuantos años se ha estudiado esto a profundidad yo sugeriría ver libros de Virginia es una universidad en Brujas si estoy en lo correcto en el Reino Unido y hay varios estudios que muestran que si comparas a las cooperativas especialmente cooperativas de trabajadores con firmas de inversionistas hay un estudio que la federación hizo que muestra menos cambios hay menos iniquidad de ingresos hay también un mejor sentido de satisfacción y también en cuanto al rendimiento de negocios y no van no están buscando reducir los costos de la misma manera y crecer tan rápidamente como negocio de capitalista van a estar mejor cuidando y del trabajo el instituto de trabajo que vea lo que hicieron en la pandemia comparado a otros negocios entonces creo que hay bastante evidencia para mostrar que las cooperativas pueden estar viendo un entendimiento muy angosto de la eficiencia o de rendimiento se les puede pedir o no pueden ser tan productivas y eficientes eficaces como firmas inversionistas si sirven un sentido más amplio de eficacia o beneficios a la sociedad las cooperativas pueden contribuir mucho más pararé aquí y buscaré los enlaces para compartir iremos a la siguiente pregunta puedo agregar un par de palabras no sé si hay otras preguntas creo que una ventaja es la reinversión de ganancias que hacen las cooperativas entonces en lugar de acumular y dispersar cualquier ganancia que se logra está en la organización en sí y eso ayuda a fortalecerlo tengo un ejemplo también y hay varios en otros países también pero en Italia hay unas fábricas propiedad de trabajadores que están haciendo van bastante bien por las relaciones que existen dentro del lugar de trabajo y también la capacidad de financiamiento de equidad o de involucrar a la comunidad y entonces se vuelven un actor en la comunidad y ahí tienen una ventaja competitiva pero claro en el mercado en sí están en desventaja si aplicamos las reglas del mercado capitalista las siguientes dos preguntas son de John Abrams voy a leer la primera estoy tratando de encontrar datos sobre cuántas cooperativas de trabajadores existen en el mundo y sus distribuciones de país a país me pueden dirigir a esta información esa es una petición de información sobre cooperativas de trabajadores país por país y la siguiente pregunta es para Diana en cuanto a números de miembros de cooperativas Diana sus diapositivas indicaron 11.5 millones en el mundo fuera de psicopa además de ICA esa es una interpretación correcta la primera pregunta es tratamos de tener este cálculo del número de cooperativas de trabajadores en el mundo y la situación por país y no es una tarea fácil por dos razones la primera es porque como dije antes no todas las cooperativas hacen eso parece un poco raro a lo mejor pero también hay algunas situaciones muy pequeñas que tienen como una estimación pero a lo mejor no tienen datos correctos también porque en algunos países por el marco de trabajo legal no tienen el marco legal correcto para cooperativas y hemos tratado hicimos este ejercicio en 2016 nuestra página web pueden encontrar creo que se llama el reporte de empleo de psicopa pero pueden ver una lista de publicaciones donde tratamos de proporcionar datos más allá de nuestras propias redes y eso también es la respuesta la segunda segunda pregunta gracias por este reporte podemos estimar también el número de miembros de trabajadores no sólo en la red de psicopa pero más allá hicimos algunas entrevistas con algunos países y algunos investigadores y expertos en los países en los que psicopa no tenía miembros entonces si los datos son complejos y este año estamos actualizando nuestros datos entonces esperamos que el año que entra podamos publicar y reportar la actualización de la situación de cooperativas de trabajadores a nivel global entonces esperamos poder tener nuevos datos y estamos viendo no sólo el número de cooperativas pero también estamos tratando de analizar las tendencias para ver en qué sectores están activos proporcionados a miembros de trabajadores claro y los diferentes impactos que van a tener etcétera entonces esperamos poder darles más datos más actualizados pronto eso respondió ambas las preguntas a lo mejor vamos a seguir adelante la siguiente pregunta la siguiente pregunta que estoy viendo es de melissa melissa lo hizo en español la voy a traducir melissa está preguntando sobre oportunidades de intercambio para visitar otras cooperativas especialmente en italia para aprender más sobre el ecosistema voy a tomar unos privilegios y también mencionar que el de la agencia humana puso un mensaje y hizo visitas a italia y melissa respondió a esa información en respuesta a su pregunta pero también lo quería abrir a los panelistas si tienen información para visitas información para visitas e intercambios por favor diana como dije anteriormente no duden en comunicarse con psicopa directamente o con la federación si les interesa comunicarse cooperativas o federaciones específicas organizamos a menudo ponemos en contacto a personas miembros facilitamos este tipo de de cambios así que por favor no duden voy a poner aquí una petición esto es lo que estamos para lo que es para lo que existimos y voy a agregar que si son miembros de la federación de estados unidos entonces por favor únanse al consejo internacional esta es la razón por la que existimos para facilitar este tipo de intercambios cuando aprendemos de oportunidades se las pasamos a los miembros pero si están participando y viniendo a las reuniones entonces van a oír de esto primero y también podemos tomar las necesidades de los miembros si es que hay una pregunta más amplia y la tratamos de conectar a una organización para poder servir sus necesidades donde puedan aprender sobre el conocimiento que les falta que les gustaría incorporar a sus cooperativas jason si a lo mejor podemos ayudar a través de la relación en el miembro cooperativo en italia con la red de economía solidaria italiana no solo son cooperativas pero son muchas nuevas asociaciones y diferentes empresas pero estamos conectadas con algunas federaciones de cooperativas en las diferentes regiones dependiendo las relaciones que ya tienen con nuestros miembros y entonces podemos ser un punto de contacto para este tipo de recomendación si les interesa pero también trabajamos bien con el resto de europa también y vi la siguiente preguntas desde diana nos pueden decir un poquito más sobre la asociación mexicana y su enlace a psicopa son activas hay algunos alguien hay personas en méxico que quieren comunicarse con trabajadores de psicopa locales sí 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 tenemos un miembro en méxico psicopa tiene un miembro en méxico es el cnc es el único miembro que tenemos en méxico ahora y déjame checar a la misma vez porque hubo algunos cambios y ya confirmé y si hay necesidad para contactarse con eso también podemos proporcionar detalles de contacto si alguien preguntó si pueden poner el nombre en el chat para la organización en méxico vamos a tomar una pregunta más cooperativas de una cooperativa de trabajadora de trabajadores previamente encarcelados en chicago acaban de formar una vivienda de cooperativas entonces quería era una pregunta de si están cooperativas enlazadas entonces margaret dio un ejemplo muy bueno en eeuu sobre entonces si alguien más sepa de este tipo de enlaces o conexiones por favor avísenos tenemos un par de minutos díganos en el chat y yo también voy a compartir mi pantalla de nuevo y mostrar algunas de las maneras en las que pueden conectar con nuestras redes de de pares en las organizaciones que tenemos específicamente para miembros rápidamente y por favor adelante sí como yo fui primero ni siquiera puse el anuncio para una conferencia que estamos teniendo la semana que entra lo poseen el chat el enlace al registro tenemos el miércoles 4 de octubre un programa de todo el día donde vamos a para los que no puedan viajar a italia u otros lugares a lo mejor es más cerca ir a washington dice y conocer gente de otros países que vienen a nuestro programa internacional destacó conferencia que en civil incluso a organizar todos los años es gratuito y sucede el próximo miércoles y está en el chat perdón gracias por interrumpir es exactamente lo que queremos escuchar hay algún otro evento que quieran compartir los otros ponentes antes de que finalicemos solo quiero mencionar un evento que uno de nuestros miembros organiza cada tres años cada dos años es un foro de economía social global este año fue en dakar áfrica y en el 2025 va a ser en un foro de economía social organizado por ciudades que promueven economía social y empezó en corea pero tiene miembros alrededor del mundo y es un buen espacio donde el movimiento todo cooperativista y de economía social y instituciones locales que están trabajando con la misma perspectiva se reúnen y también organizaciones internacionales como las naciones unidas la organización mundial del trabajo y otras en el 2025 hay tiempo todavía para organizarnos para eso pero quería compartir y quiero recordarles a todos hemos estado grabando esto en inglés y español cualquier persona que está registrado puede acceder estas grabaciones para que puedan compartirlos con gente en sus redes gente con la que colaboran en sus negocios y cualquier persona que piensa en que encontraría esto interesante gracias a jason camila diana muy interesante yo aprendí mucho creo que muchas de las personas aquí también aprendieron y estamos muy agradecidos tenga buen día en la costa este buenas tardes y buenas noches a los que estamos en europa y tenemos un formulario de retroalimentación que vamos a compartir también muchas gracias gracias jeremy muchas gracias gracias y gracias a les intérpretes también sí muchas gracias a los intérpretes por hora y media y muchas gracias a todos hasta la próxima